Un ambiente seco, una toma larga, una sed al amanecer Una angustia buena, otra ficha mala, un escudo al revés Un tetero crea, otra calavera, un ojo pequeño, solo ve dos fronteras Sin embargo sigo, con el mismo ombligo y ganas de joder Con sus principios, los sucios y los limpios, con tu forma de ignorar Y con mi estado de mente, culpable o inocente, con mi nueva dignidad Un tetero crea, otra calavera, un ojo pequeño, solo ve dos fronteras Sin embargo sigo, con el mismo ombligo y un poco de poder Un tetero crea, otra calavera, un poco de poder Un tetero crea, otra calavera, un ojo pequeño, solo ve dos fronteras Sin embargo sigo, con el mismo ombligo y ganas de joder Joder Un tetero crea, otra calavera, un ojo pequeño, solo ve dos fronteras Un tetero crea, otra calavera, una calavera, un ojo pequeño, solo ve dos fronteras